Los 11 mejores cómics del año según la revista Variety Parte 2 Las muchas muertes de Laila Star Una historia de realismo mágico sobre la personificación inú de la muerte en el mundo moderno Alucinación en forma de cómic Eternals, el renacimiento y redefinición de esta franquicia que nació allá por los años 70 y que viene acompañado de su versión cinematográfica RAN, memorias del fallecido autor ambientada en los años 60 con las secuelas de la aprobación de la ley de derechos electorales Túneles, la búsqueda de un tesoro arqueológico que podría ser la verdadera conexión con Dios ¡Hasta las manos! Brink, una investigación sobre un video viral que vuelve locos a los espectadores Ciencia ficción con tiros y suspenso Te guíme para ver más contenido sobre cómics ¡Vamos!